Con un gol in extremis, el América derrotó a los rayados para reafirmarse como el líder de la apertura 2013. Ahora se medirán ante el Santos que, aunque tuvo un buen arranque de torneo, ha caído un poco últimamente. Sin embargo, los guerreros cuentan con el potencial de sobra para darle pelea al campeón. Pero la mala noticia para los laguneros es que los de Coapa han sido superiores en los últimos 24 juegos, donde las águilas acumulan 13 victorias por 8 empates y 4 triunfos antistas. A pesar de eso, las águilas no sufren de campeonitis, no se marean con el liderato, ni tampoco por ser el único equipo invicto. Por el contrario, reconocen que no son invencibles. No hay nadie invencible. Yo creo que si no trabajas como lo venimos haciendo y con humildad, cualquier equipo te puede pasar por encima. Trabajar, trabajar. Yo creo que la motivación se la da uno solo y con el buen partido que siento que hice, me motiva para seguir trabajando a ese ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias!